El gobierno de Canadá puso en marcha hoy un programa inédito en la Colombia británica que incluye algunas ciudades como Vancouver y Victoria. El oeste. Sí, y es interesante porque este programa pretende despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas, drogas duras. Por ahora solo se aplica en la Colombia británica, al oeste del país, como bien dices, y entró en vigor a partir de ayer, pero contempla que los mayores de 18 años que posean 2.5 gramos o menos de determinadas drogas ilegales solo para uso personal, ya no tendrán que enfrentar ningún cargo penal. El gobierno de esta región argumentó que la adicción deberá tratarse como un problema de salud o no como un problema penal. Este programa piloto estará a prueba durante tres años. ¿Qué tipo de drogas? Esa es la pregunta. Cocaína, heroína, fentanilo, morfina, morfina, éxtasis y metanfetamina. Pues no van a ser arrestados. La policía no les confiscará las drogas, en su lugar se les dará información sobre servicios sociales de salud y nada más. Pero ojo porque esto aplica únicamente para la posesión, porque la venta sí se sigue considerando ilegal.